Como Comandante General de las Fuerzas Militares, me complace enviar un caluroso y efusivo saludo de Navidad a todos nuestros compatriotas que reconocen el esfuerzo hecho por nuestros soldados de tierra, mar y aire. Hoy los colombianos, y en especial los bebés que llegaron para alegrar la vida de miles de hogares, van a poder crecer en un ambiente de armonía y tranquilidad para convertirse en los adultos del futuro. Por ese noble ideal, las Fuerzas Militares siguen comprometidas en garantizar la seguridad y protección de todos nuestros conciudadanos para construir, hombro a hombro, la patria que todos queremos. Por ellos, inocentes criaturas que nacen con ojos dispuestos a ver todo lo bello, disfrutar con alegría y querer sin condiciones, seguiremos trabajando sin descanso con el propósito de cumplir el sueño de todos nuestros compatriotas, alcanzar la paz, el progreso y la prosperidad. Estamos profundamente agradecidos por seguir confiando en nosotros y queremos renovarle nuestro compromiso de continuar velando por el bienestar de las comunidades menos favorecidas. Y finalmente, quiero desearles a todos los colombianos una feliz Navidad llena de alegría y felicidad para recibir un año 2016 pletórico en éxitos y realizaciones. Y recuerden siempre, estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!